y entrega una perfecta 8 por 8 de todas las competiciones de este año. El Archer entrega a Houston 2-0. Campeón, campeón, don Luis Caicedo, gusto en saludarlo. ¿Ya está en Houston o dónde anda a esta hora? Bienvenido a Blog Deportivo, buenas tardes. Hola, saludos. Sí, sí, ya estamos aquí en Houston, ya estamos en casa. Ya están en casa, saboreando lo que ha significado este título de la US Open Cup, Luis. Sí, sí, la verdad que sí, todos muy contentos porque desde el inicio de la temporada se había hablado y bueno, gracias a Dios lo logramos ayer. ¿Cómo es jugar y cómo es ganar en la casa de Messi? La verdad creo que todos sueñan con enfrentarse al mejor del mundo y preparamos el partido con un partido más. Salimos a jugar, teníamos muchas expectativas para enfrentarnos a él. Desafortunadamente no pudo jugar, pero bueno, creo que en algún momento se dará el chance de enfrentarlo directamente. Luis, y pese a que no pudo jugar Messi, ¿sí hubo la posibilidad de encontrarlo en el camerino, en los túneles o alguna cosa para poder hablar con él o no sé, alguna, alguna camiseta o algo por el estilo? No, la verdad creo que es un poco complicado, aunque en el túnel me lo crucé, pero su seguridad es muy estricto con él. El escolta es grandecito, ¿sí o no? Ese se intimida. Sí, el ex-marine. No es tan grande, pero sí tiene unos brazos muy, muy, muy... Muy manga. Vamos a dejarlo decir. Muy manga. Oiga, Luis. Y sabe artes marciales, además, cuidado. Mejor no hacerlo enojar. De acuerdo. Volviendo a la cancha, usted entró al remate del partido. Esa sensación que representa de un hombre que llegó al New England Revolution, que luego regresó a Cortuloa. ¿Es un momento especial, es una revancha en su vida como futbolista? Sí, la verdad, sí. Creo que es una revancha porque creo que solo Dios sabe lo que pasé después de las lesiones de mis rodillas. Y entrar a rematar relativamente el partido no es nada fácil. Partido intenso, con un Inter de Miami encima y atacando por todos los lados. Era complicado entrar a un partido así, pero bueno, creo que se entró y se cumplió con lo que el propio estaba pidiendo. Con el pitazo final, ¿en quién pensó? ¿En qué pensó? La verdad, en mi madre, mi madre, mi padre y en mi hija, que son los motorcitos que me empujan hacia adelante siempre. Los motorcitos. ¿Y están con usted o están en Tuluá? No, yo soy de apartado Antioquia. Mis papás están en Antioquia y mi hija vive en la ciudad de Cali. Ah, están repartiditos. Y su base y su origen inicial fue en el Cortuluá, ¿no? Sí, sí, relativamente sí. A mí me preocupé después como profesional. Claro. Pero antes de eso estuve en categoría de honores en el equipo de la ciudad de Medellín. ¿En qué equipo de Medellín, Luis? En la Macías. En la Macías. Ahí arrancó en Medellín su camino, su camino como jugador. Y mire, la estructura que hoy le permite estar celebrando. Además, un dato particular. Uno de los socios dueños del Dínamo es James Harden. La barba, como le dicen en la NBA. ¿Tienen contacto con él? Él siempre va al estadio. Siempre he tenido la oportunidad de verlo en el estadio. Y nos saluda. Incluso ayer en la final estaba allí. Y siempre, siempre está pendiente del equipo. Oye, Luis, ¿hubo un premio especial o alguna cosa parecida después de ganar la final? No, solamente fue el trofeo, las medallas, la alegría de todos. Y esa satisfacción de que se logró el primer objetivo, que era ganar la Open Cup. Ahora vamos por el segundo, que es clasificar a los playoffs. Es clasificar a los playoffs. Pues, Luis, nos alegra muchísimo que un colombiano, uno más, Luis Caicedo, esté también construyendo, caminando en la ruta positiva, en la MLS, en un fútbol que además viene creciendo, no solo por la presencia de Messi, sino porque indudablemente ha ido madurando y gestando un muy, muy lindo proceso. Así que, éxitos y muchas felicidades. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un fuerte abrazo y que Dios los bendiga mucho. De apartado para el Houston Dynamo, campeón de la US Open Cup, Luis Caicedo en Blog Deportivo. 3 de la tarde, 28 minutos, Blog Deportivo.